hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en friend.tech que se instala el teléfono móvil con a través de tu cuenta de twitter y nada gracias a nuestro amigo jose alfonso y de valdeán de mágico y oye muy bien la verdad que muy bien tenemos un grupo un chat privado y ahí colocaremos el vídeo y los comentarios al vídeo porque vamos a hablar de idiota y vamos a hablar mal pero bien vamos a hacer un poco extraño vale aquí tenemos vamos a estudiar idiota de la mano de mexc aquí tenemos las promociones y el champion en power the future competición de futuros los vale bonus semanales 100.000 dólares en futuros y un bonus también semanal de 60.000 en recompensas bueno aquí tenemos pues todo vale todos tiene bastante bonificaciones es de los es del exchange más barato que hay y vamos a ver el gráfico de idiota y vamos a ver que exactamente qué ha pasado pero primero vamos a ver qué ha pasado y luego vamos a ver qué podemos hacer que son cosas distintas lo primero es el excepcionalismo típico de idiotas se desploma tras una decisión de sus desarrolladores la criptomoneda se convertirá en un activo inflacionario ¿vale? Stardust traerá cuatro cambios fundamentales cambio de la política monetaria que significa que ha pasado ha pasado cosas que no nos gusta la primera los desarrolladores han cambiado el modelo malo es decir una criptomoneda en que es tan fácil cambiar el modelo no nos gusta con eso nos gusta bitcoin para cambiar el modelo de desarrollo de bitcoin es muy complicado cambiar el modelo de cedium es más fácil pero de momento han sido todas decisiones buenas de momento y otra pues está ahora mismo en 1 en 0 15 este es el gráfico bajista lo veremos hay un anuncio 15 de septiembre en el blog oficial de la fundación y otra ha llegado el momento de tomar decisiones audaces apuestan duplicar la apuesta por yota y maximizar la utilidad y actividad económica de la red yota esto está muy bien pero tú quieres ganar dinero con yota te la suda la utilidad de la red lo que quieres es que tu token cada vez valga más a ver aquí que hay dos tipos hay muchos perfiles cuando uno entra en una cripto de una acción y demás hola buenos días soy inversor entonces que quieres un inversor recibir dividendos y que su acción suba ya está el resto se la suda que quiere un tío que quiere comprar la empresa por ganar dinero del beneficio de la empresa y además si ganas dinero de las acciones estupendo pero al final si tú compras la empresa la empresa va a ser tuya para siempre con lo cual lo que quieres es beneficios y dividendos porque luego sabes que con el tiempo si te si la vendes la empresa la vas a vender completa con lo cual eso tiene una prima de cotización sobre la acción que sí que significa que una cosa es comprar mil acciones otra cosa es comprar el 50 por ciento de la empresa para mil acciones es muy fácil comprar 50 por ciento de la empresa no pues esto es igual entonces aquí lo que han hecho es que han tomado decisiones para mejorar perfecto pero perjudicando a los accionistas previos perjudicando a los tenedores de IOTA previos vale se introduce la programabilidad mediante la integración de contratos inteligentes bien esto es fantástico escalabilidad de IOTA una es y para esto la red de preparación complementaria shimmer ocupará un rol clave vale perfecto una red de pruebas perfecto se descarta el proyecto assembly es una red de contratos inteligentes construida dentro de IOTA pero no en la red IOTA propiamente centraremos nuestros esfuerzos en la red IOTA nuestro marco de contratos inteligentes para anclar las cadenas de bloques de segunda capa en IOTA y desarrollar contratos inteligentes de capa 1 bueno assembly pues assembly falló y ahora viene el meollo de la cuestión que es lo que toca a los cojones a ver que nosotros no nosotros ya lo decimos mucho siempre que cuando siempre que nos han pedido analizar IOTA hemos dicho que no lo vemos así de fácil dice él así de sencillo o sea esto es así de fácil esto es así de fácil vale entonces no lo vemos y como no lo vemos pues vamos a ver si vamos a verlo no dice estableciremos un fondo para el ecosistema dedicado a ayudar a la descentralización de IOTA ya voy y apoyar el crecimiento el fondo del ecosistema se financiará a través de tokens temporal que durará cuatro años aumentando suministro de dos millones de 2.780 millones a 4.600 millones de IOTA luego van a financiarse lo que hay ahora representará el 60 por ciento de lo que va a haber al final se van a financiarse vendiendo tokens entonces pregunta esta y no más a quién se los venden claro si tú lo vendes para financiarte es decir todo esto nos abre una gran duda si te vas aquí a coinmarketcap y yo te ha pasado el 73 a tomar por culo este es el gráfico vale el gráfico histórico bueno vamos a verlo ahora tiene una capitalización de 400 millones si nosotros calculamos esto sería el 60 por ciento pues más o menos ponte que esto puede llegar a 700 millones de dólares es decir lo que tienen es lo que están haciendo básicamente es emitir toques nuevos haciendo una ampliación de capital para financiarse entonces pues hombre a ver pues esto nos parece una vergüenza a ver nos parece lógico pero nos parece una vergüenza también es cierto que la otra opción que puede puede haber pasado es oye vamos a mandar por culo a tomar por culo el lío está versión al hacemos una versión 2 con lo cual conviertes tus toques los toques que tienes ahora pasan a ser el 30 por ciento del modelo nuevo y en este caso pasan a ser el 60 por ciento o sea se han portado medio bien pero esto no puede ser es decir a ver el gráfico refleja el proyecto no os engañemos o sea entonces si el gráfico va mal el proyecto no puede ir bien así de sencillo es el gráfico del precio del toque va mal el proyecto no puede ir bien por cojones porque la gente no es gilipollas el proyecto fuera bien la peña invierte en el proyecto no nos engañemos es decir si la cosa va bien la gente invierte en el toque y si la gente no invierte en el toque es porque algo no va bien obvio porque el proyecto va mal obvio porque el proyecto además de ir mal o el toque es una castaña con lo cual el toque no vale una mierda y que no es que no compramos idiota porque el toque es que no nos sirve para nada entonces estamos jodidos es a dónde vamos pues aquí o sea nos han tomado el pelo una vez más la capitalización fijaos estos son 418 a este precio la capitalización con las nuevas toques son 700 millones de dólares que van a hacer estos tíos estos tíos van a poder vender por valor de unos 270 millones de dólares para financiar el desarrollo que está perfecto y hacemos nosotros el que lo tenga pues ya le da igual es decir estos son from the lost to the river como se suele decir estás jodido vale entonces qué puedes hacer pues seguramente mantenerlo aquí en el puto mierda suelo y no hace nada más qué tendría que pasar para que hiciéramos algo vale aquí está el aviso que van a hacer un montón de cosas maravillosos tratada vale pero esto es un gol por la escuadra al antiguo estás haciendo una presión de capital para meter diluyendo del 100% al 60% de lo que había antes y metiendo un 40% que no sé si alguien te lo da o lo vendes a mercado etcétera etcétera pongamos que alguien te lo da y entonces ese que entra pues se va a quedar por el 40 por ciento del proyecto a un precio de peloputa porque claro si es el primer precio de iota es pongamos 0 60 o 0 50 no sé cuánto sería el primer precio 0 50 los que entraron en el proyecto a 0 50 y ahora vamos a ver cómo entran a 0 15 un 40 por ciento luego han pasado cuatro años o cinco años prácticamente cinco años los que en primer apostaron por el proyecto lo hicieron a 0 50 el 60 por ciento de las acciones y luego llegan unos colegas que se van a llevar el 40 por ciento de las acciones a 0 15 o sea que es que ahora yo entraría en iota si tuviera esa pasta ahora que has tirado cinco años has hecho un montón de gilipolleces que has tirado el dinero de todo el mundo pues hago una presión de capital por el 40 por ciento de la empresa a un precio pero que lo puta y me quedo con el 40 por ciento del proyecto por doscientos setenta millones de dólares que es una mierda y todos los demás han perdido su pasta esto es lo que nosotros no vemos entonces nos cuesta por eso no metemos aquí o lo metes cuando está subiendo o lo metes en el puto infierno decir oye que está bajísimo que lleva no sé cuánto tiempo moviéndose súper bajo por ejemplo aquí en esta zona de aquí abajo en esta zona de aquí abajo ahí es cuando metes cuando te sube otra vez para arriba lo vendes pero esto es último entonces el gráfico que nosotros seguimos este gráfico diario es un gráfico diario no sé si es un gráfico semanal el gráfico semanal no me lo pone pero el gráfico diario ese gráfico de tres días el gráfico histórico de tres días entonces qué es lo que tendríamos que hacer lo que tendríamos que hacer es comprar cuando superase su media vamos a ver que son cinco días fijaos la media móvil de cinco días está en 0 65 o sea tomar viento la media móvil de tres días está 0 40 la media móvil de 200 sesiones de tres días la media móvil de 200 sesiones de cinco días está 0 28 y la media móvil de 200 días está 0 19 fijaos todo este gráfico pues continuamente está por debajo de estas medias entonces hay que dejar que se desplome muy tranquilamente hay que dejar que nos haga un suelo hay que dejar que se haga esa ampliación hay que dejar mucho para luego ya cuando de verdad esté en en la mierda hundida en mucho tiempo en ese suelo que no sabemos a priori cuál va a ser por ejemplo puede estar entre 0 20 y 0 10 pues a lo mejor ahí sí que entra no soy yo cojo un poquito porque el proyecto lo han seleccionado etcétera etcétera pero si si estás ya te da igual y si no estás pues yo me lo pensaría porque me lo pensaría porque a priori puede ser interesante pero nos van a jugar otra los desarrolladores claro que esa es la historia no más que tal queremos es un proyecto fantástico sí sí igual te lo vuelven a jugar esto es lo que no podemos permitir pues cuando tú ves este gráfico dices algo no está bien porque este es el gráfico típico de valores de bolsa que han tenido unas épocas fantásticas y que ahora están hundidas en la mierda y que a lo mejor uno de cada 100 remontan o uno de cada 20 remontan pero ya está entonces hemos trasladado al mundo cripto los chicharros del mundo tradicional que de repente te pegan una subida fantástica y se tiran tres años bajando todo el mundo cabrea como un mono y luego porque porque no es el proyecto y no es el toque entonces el proyecto puede tirar para adelante porque ahora lo que ha hecho es una ampliación de capital para captar dinero pero el token se lo ha cargado y nos jode tener razón pero esta es la es la pura verdad estos son los capullos y nos costaría muchísimo entrar aquí muchísimo tenemos que verlo hundido y tenemos que ver que de verdad el proyecto tira pero si no va a ser otro fake otro fake de súper maravilloso proyecto que se ha financiado a costa de la gente que lo apoya pero que realmente el token la idea es buena pero el toque es mal pues un abrazo y hasta siempre 30 jä którzy measurements